Hola amigos, ¿cómo están? Estoy grabando con la cámara frontal cuando lo estoy manejando está un poquito difícil, pero bueno nada más quiero comentarles que voy a trabajar durante 10 horas en Divi para demostrarles más o menos cuánto se gana en Divi y debo de comentarles que ayer empecé y traté a ver, me paré tantito traté de hacer las 10 horas pero se me hizo imposible ya que me pusieron la araña en la condesa y tuve que pagar 700 pesos entonces la verdad me bajoneó mucho y ya no hice el video aparte que en Divi es una forma diferente de pagar, necesitas estar conectado 10 horas con tu iNAS como quien dice, y a mi me quitó mucho tiempo la araña, tuve que desconectarme y bueno fue un rollo, pero bueno ya estamos en otro día, vamos a empezar a iniciar con esto ayer debo comentarles que estuve como 5 horas conectado y nada más me cayeron 2 viajes para mi se me hace increíble que una aplicación te prometan tanto dinero y solamente te den 2 viajes se me hace una una babosada, no ahorita llevo conectado una hora no me ha caído ni un jodido viaje por eso opté mejor para empezar a grabar ya que quería grabar más a ratito este idiota se mete ya no lo llevo pero bueno entonces como les decía voy a trabajar durante 10 horas y vamos a ver como me va también voy a trabajar en Rappi para que ustedes vayan viendo donde se gana mejor la verdad es que en Rappi hasta ahorita como estoy viendo Didi que no me llegan prácticamente nada de pedidos estoy viendo mejor opción por Rappi pero bueno vamos a darle la oportunidad a Didi por estas 10 horas a ver que tanto pedidos te haces a ver cuánto dinero gano en este día y bueno pues nada empecemos con el video ahorita ya vamos directos a hacer pase como se le llama aquí y es bueno simplemente ponerte cerca de los restaurantes donde puedes agarrar los pedidos y es para que te lleguen los pedidos más rápido se supone pero bueno como les comento ya tengo un poquito más de una hora y no gano nada no me da ningún pedido entonces pues vamos a ver si se compone más a rato espero que ayer nada más haya sido de mala suerte mía en esas 5 horas de caerme dos pedidos porque pues así como me hablaron en Didi cuando yo fui a registrarme me hablaron con que prometiéndome que tiene mucha demanda y que me prometieron casi casi que iba a ser rico vamos a ver si es cierto ok ok eso que escucharon es porque estaba acomodando el micrófono nada ya me cayó el hocico con madre porque acabo de hablar de que no me llegan viajes y me acabo de llegar a un viaje ahorita hace como dos minutos bueno así es como se ve cuando te llega un viaje ya ahorita vamos a ir para allá nada más le voy a poner navegar y bueno les empiezo a grabar de nuevo cuando ya lleguemos para allá bueno ya llegamos se supone que es la plaza vamos a entrar para buscar fogoncito está en Lomas de la plaza nunca había venido el fogoncito de aquí es por aquí bueno ya entregué la comida en el domicilio ya no les pude enseñar cuando fui a recoger la comida al restaurante porque había unos de seguridad y luego se ponen ahí al pedo de que estamos grabando dentro de la plaza y cosas así entonces nada más pasé por la comida y bueno ya la vine a traer y bueno vamos a seguir viendo a ver si nos caen todavía más pedidos y a ver cómo nos van en todo el día bueno ya llevo 5 horas conectado sin desconectarme ninguna vez y quiero enseñarles cuánto es lo que llevo son 144 pesos ahí está que es el día sábado 144 pesos en 5 horas en Rappi ya debería llevar unos 500 o 600 pesos entonces pues lo que estoy viendo no es buena opción trabajar en Lili este terminando las 10 horas les voy a decir cómo cómo está si conviene o no conviene bueno acabo de entregar el último pedido amigos este ahorita les voy a decir qué tal me fue cómo pasó todo estoy ahora sí que afuera de la casa donde entregué el último pedido y ahorita les voy a decir cuánto gané y cuánto hice nada más les advierto y no fue tanto no fue tanto como pensaba pero bueno ahorita les voy a enseñar lo que gané y todo y cómo estuvo todo el show en 100 metros gira a la derecha con dirección a Avenida Colonia del Valle eje Vial 5 Sur gira a la derecha con dirección a Avenida Colonia del Valle bueno aquí está lo que ahora sí que lo que hice no pude completar 11 11 pedidos más que necesitaba para llegar a los 1200 me tuve que desconectar porque nada más tenía una hora 40 minutos para hacer 11 órdenes si no me llegaron en 9 horas en 9 horas no me llegaron ni siquiera la mitad de las órdenes que tenía que hacer no creo que en una hora 40 minutos me van a llegar a 11 órdenes tenía que hacer 18 en total imagínense entonces aquí nada más me podría ir a la garantizada mínimo de 400 y que fueron era para menos rechacé un pedido nada más pero hice 7 órdenes y con ese pedido que rechacé se supone que son 8 pedidos entonces este realmente pues eso es lo que me llegó en todo el día 8 pedidos en Didi eso es lo que hice estoy hablando con unas personas que también trabajan y me comentan que que no es tanto de que pues más que nada es porque ya está muy sobre ahora sí que hay mucha muchos trabajadores ya de Didi para tan poca demanda que hay entonces por eso no hay trabajo realmente por lo que yo pude ver ahorita realmente no conviene trabajar en Didi ahorita no conviene yo la verdad es que desde ahorita ya no voy a trabajar en Didi y pienso hacerles un video de cuánto se gana en Rappi para la otra semana para que más o menos vean la diferencia en Didi me llegaron aproximadamente 9 horas me llegaron 8 pedidos y y bueno vamos a ver después cuánto ganamos en Rappi y cuánto nos llega en Rappi por eso es todo ahora sí que mi parte me hubiera encantado que se hubiera hecho un montón de pedidos y todo pero realmente fue muy poco y realmente lo que hice aquí está los días anteriores hice esto de 400 y tanto porque me dieron promociones promociones de por mis primeros pedidos y eso pero si no no la neta no hubiera hecho tanto por decir aquí hice nada más 265 pesos hoy me pagaron aquí 48 en este viaje me parece que me dieron propina sí me dieron propina o no sé no sé dónde hice propina pero bueno por aquí debo de decir esos fueron todos los viajes que hice y eso más o menos te pagan por viaje 35 38 casi 40 pesos aquí 48 porque me pusieron propina y esto es lo que yo hice en el día de hoy 265 pesos un sábado un sábado normalmente en las otras aplicaciones tienes demasiados pedidos un sábado normalmente trabajando nueve horas en otras aplicaciones te puedes hacer hasta 700 800 pesos y aquí nada más me hice 265 y gracias a la promoción que te dan como asegurarte pues te suben a 400 pero aún así se me hace demasiado poco entonces pues eso es eso es lo que se ganó hoy y pues no les recomiendo mucho Divi les recomiendo más Rapi este abajo les dejo un enlace y un código para que si me quieren apoyar pongan ese código y se registran a Rapi a ustedes les van a dar 400 pesos por meterse con ese código y también me van a dar algo a mí no estoy seguro cuánto me dan la verdad porque hasta ahorita no he metido a gente pero también se supone que me dan algo a mí no le quita nada a ustedes simplemente es como un premio a mí ahora sí que por invitar a otra persona y a ustedes también le dan un premio por poner mi código que es de 400 pesos entonces pues eso sería todo y para la otra semana pues pienso subir el video de Rapi para que vean cuánto se gana en Rapi bueno ahorita editando se olvidó decirles algo y es que yo ahorita estoy en CDMX en Ciudad de México y aquí hay muchos muchos repartidores de pues de ahora sí de comida en las aplicaciones tanto en Uber tanto en Didi tanto en Rapi tanto en Postmasing delantal que desde cuando nos habían dicho que iba a estar muy bueno Didi yo creo que se pasaron demasiados trabajadores a a Didi que pues simplemente ya no hay tanto tanto trabajo porque si hay tantos repartidores si hay poca demanda pues obviamente te van a caer muy poquitos entonces puede ser que también sea eso están otras ciudades me parece que está en Monterrey y en Guadalajara puede ser que en Guadalajara esté mejor yo lo que he escuchado que está mejor no hay tantos trabajadores allá y la demanda y con los trabajadores que está alcanza para pues para que te caigan bastantitos viajes pero aquí en CDMX es muy difícil realmente todos quieren ya trabajar de esto entonces ya está muy difícil pues que te caigan pedidos aún así no estoy poniendo como un pretexto creo que ellos necesitan Didi necesita como quedar un poquito más de promoción o pues darle más publicidad a Didi Food ya que pues Rappi no pasa esto ¿me entiendes? y los primeros días de Rappi estaba tremendísimamente había demasiada demanda y en Uber también empezaron con todos y Didi ya tiene unas semanas aquí en México y no he visto que explote totalmente como como debería además que también hay que recalcar que en Rappi hay más trabajadores mucho más que en Didi pero solamente tenía que contar esto para que lo tomen en cuenta si están en Guadalajara y Monterrey no precisamente les tiene que pasar lo que lo que a mí me pasó de que me caen muy pocos pedidos puede ser que sea diferente ya y bueno nada más era eso para comentarles y hasta un nuevo video chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!